Oye una gran voz que decía, desde el templo a los siete ángeles, ir y derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Se aproximan los juicios de Dios sobre la tierra, hay conflictos y guerras, pestilencia y dolor. A un ángel en el cielo, se le llega la hora, de derramar las copas de la ira de Dios. Mas para todos los redimidos será glorioso, porque seremos cuando la novia llena de gozo llegue a su heredad. Este mundo camina hacia grandes conflictos, porque entonces la bestia reinará sobre él. Y aquel que se quedare, por su desobediencia, sufrirá la inclemencia de la ira de Dios. Mas para todos los redimidos será glorioso, porque seremos cuando la novia llena de gozo llegue a su heredad. Y aquel que se quedare, ansiosa espera antes que todo esto acontezca, que haya en las nubes Cristo aparezca y ella en victoria se irá con él. Este mundo camina hacia grandes conflictos, porque entonces la bestia reinará sobre él. Y aquel que se quedare, por su desobediencia, sufrirá la inclemencia de la ira de Dios. Mas para todos los redimidos será glorioso, porque seremos cuando la novia llena de gozo llegue a su heredad. Ansiosa espera antes que todo esto acontezca, que haya en las nubes Cristo aparezca y ella en victoria se irá con él. Mas para todos los redimidos será glorioso, porque seremos cuando la novia llena de gozo llegue a su heredad. Ansiosa espera antes que todo esto acontezca, que haya en las nubes Cristo aparezca y ella en victoria se irá con él. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, como no lo hubo jamás, desde que los hombres han estado sobre la tierra.